Gloria a Dios Gloria a Dios Una cita con Dios Amén, quiero ministrar acerca de este tema Una cita con Dios Amén, oremos, gracias te damos poderoso Dios en esta hora Bendice Señor ahora los oyentes Habla, queremos escuchar tu voz Anima Señor, restaura sana Denos Dios nuevamente esta esperanza De encontrarnos contigo en ese lugar de compasión Y misericordia y salvación en nuestras vidas En el nombre de Jesús Amén, Gloria a Dios Tomen sus lugares hermanos, gracias Amén Dios es mucho más paciente Que nosotros jamás podremos ser Amén Y el diseño y orden de adoración del tabernáculo en el desierto Da un retrato hermoso De donde nos espera Dios Como nos espera Amén En Éxodo 25, versículo 17 Harás los querubines en sus dos extremos Los querubines extenderán por encima las alas Cubriendo con sus alas el propiciatorio Sus rostros el uno en frente del otro Mirando al propiciatorio los rostros de los querubines Y pondrás el propiciatorio encima del arca Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré Es el lugar, lo que llamamos el lugar de misericordia Amén El lugar donde se derramó la sangre Amén Del sacrificio Y esperaba ellos una vez al año La presencia de Dios Amén Se manifestaba en ese momento En este lugar Era una cita muy importante Porque era ese momento Que Dios perdonó los pecados del pueblo Amén Por un año Amén Por un año más Él visitó a su pueblo Era una cita muy importante Y aquí termina Estas son las instrucciones que Dios dio a Moisés Cuando estaba dando el patrón del tabernáculo Cómo lo iban a construir Y verso 22 dice Y de allí me declararé a ti Y hablaré contigo de sobre el propiciatorio De entre los dos querubines Que están sobre el arca del testimonio Todo lo que yo te mandare Para los hijos de Israel Allí me declararé a ti Amén Eso significa que él puso Ese momento como una cita para su pueblo Una cita con Dios Amén Entonces nuevamente ¿Dónde estaba Dios? En este proceso El altar sostuvo El sacrificio Ahí ellos hicieron todo Para preparar el cordero Y sacrificado La fuente La fuente El agua El candelabro Las lámparas La mesa La mesa Los panes El altar De incienso El incienso De la adoración Hablando de los muebles De tabernáculo Que significaba un lugar En sí Todo el tabernáculo Donde el pueblo Reunía con Dios Amén Donde iban Para adorar Y hablar con él Y tener ese tiempo Con Dios Pero el último lugar O la obra final Era el asiento propiciatorio O de misericordia Amén Fue ese lugar Donde él dijo Ahí está La cita Amén Ahí está la obra final Ahí los esperaré En el asiento De misericordia Amén Ahí nos espera Dios Entonces En este momento El apóstol Pedro En el versículo Principal Dice El Señor No retarda Su promesa Según algunos La tienen por tardanza Sino que es paciente Para con nosotros No queriendo Que ninguno Perezca Sino que todos Proceden Al arrepentimiento Amén Ese momento De perdón Ese momento De mostrar misericordia Ese momento De sacrificio Que representa La cobertura Amén De Dios Sobre nuestros pecados Dice la palabra Que ahí nos espera Dios siempre Amén Es una cita Que todos Tienen con él El apóstol Estaba respondiendo A la pregunta De los Burladores En este momento Amén Porque habla De la paciencia De Dios Porque menciona En este momento La paciencia De Dios Porque ellos Habían preguntado Burlando Y mofando Con su duda Ellos dijeron Donde está La promesa De su Avenimiento Donde está La promesa De su venida Porque Porque desde El día En que Los padres Durmieron Todas Las cosas Permanecen Así Como desde El principio De la creación Entonces Ellos Burlaron Amén De esta Este mensaje Que Dios Volverá Para su pueblo Que Dios Vendrá Amén Estaban Viendo Que tardaba La venida Amén De Jesucristo Y en esto También estaba Burlando O descontando La obra De salvación Amén Toda La iglesia Todo Lo que Dios Había prometido Para levantar La iglesia Y salvar Amén Y Pedro Responde De esta forma En verso 5 Dijo Estos Ignoren Voluntariamente Que en el tiempo Antiguo Fueron hechos Por la palabra De Dios Los cielos Y también La tierra Que proviene Del agua Y por el agua Subsiste Él menciona Dos eventos El primer evento Que menciona Como respuesta A la burla Es Dios Es el creador Donde estamos Parados Dios lo creó Amén Toda esta tierra Que vemos Dios creó Nuestro hogar Aquí Terrestre Dios lo creó Y lo mantiene Con el poder De su palabra Desde el momento De la creación Hasta ahora Entonces ellos Dijeron Nada ha cambiado Es muy significativo Esto porque Sigue La respuesta De Pedro Y dijo Igual que Dios Creó todo En el comienzo Y del caos Y separó La tierra seca Del agua Y los cielos Creó Y las luces Y afirmamento Y todo Puso orden Del caos Dice Por lo cual El mundo Entonces Pereció Anegado En agua El segundo Evento Cataclísmico El diluvio Amén La creación Y el diluvio Que muchos Burlan Aún Hoy en día Del diluvio Gloria a Dios Es para otro Otra enseñanza Amén Pero aquí Vemos hermanos La respuesta También del diluvio Dice Pero los cielos Y la tierra Que existen Ahora Lo que existe Ahora Es evidencia Del diluvio La lluvia Se rompieron Se rompió El firmamento Que había En aquel entonces No llovió Desde arriba Amén Sino La tierra Era como Casa verde Lo que llaman Casa verde Amén Era muy húmedo Tropical De un solo Continente También Gloria a Dios Hay mucha evidencia De eso Era un solo Continente Más Esto era La inquietud De Job Cuando Él vio Que la tierra Todavía Se estaba Separando Se estaba Fragmentando Todavía El continente En aquel entonces En el tiempo De Job Que es el libro Más antiguo El testimonio De la relación Del hombre Con Dios Más antiguo Es el testimonio De Job Y dijo A Dios Esto No está Firme Cómo puede ser Que tengo Que confiar En Dios Cuando la tierra Está moviendo Todavía Entendían Ellos Ellos Veían Que la tierra Se estaba Separando Y Dios Respondió A Job Y dijo Job No se Preocupe Este Continente La tierra Según La potencia De él Estamos bien Para seguir Gloria a Dios Donde estaba Responde Dios A Job Y dice El continente La tierra Donde estás Parado Amén Está Cimentado O está Puesto En bases Job No sabía Que tan Profundo Profundo Eran Las bases De la tierra Ahora sabemos Que son A 300 A 400 Millas Por debajo De la superficie De la tierra Cada continente Está En una base Amén Entonces Él estaba Diciendo A Job Estoy En control Amén La tierra Estaba Cambiando Hay muchas Pruebas Geológicas Más De los Efectos De diluvio Amén El gran Cañón Aquí en los Estados Unidos Dios Los continentes Que se han Separado Hasta Tiempos Modernos Se dieron Cuenta De eso La marina Ellos Vieron Según El Usando El principio De magnetismo Vieron Como Se ve Evidente Con los Instrumentos Que usan El magnetismo Los La fuerza Magnética Se ve Como Su Potencia Y se ve Que La tierra Según Ellos Han Explicado Los Continentes Se Se Fracturaron Y se Estiraron Y se Dieron Cuenta Con Los Instrumentos Amén Que Corroba Lo que dice La palabra Dios No tengo Tiempo Meterme Todo En el Diluvio Pero Hermanos Por eso Usa Pedro El ejemplo De la Creación El diluvio Dios Lo Creó Y Dios Lo Juzgó Esa Era La Respuesta Dios Creó Hizo Todo Y Después Él Lo Cambió Porque No Ha Habido Cambios Hasta El Día De Hoy Y Pedro Espere Si Han Habido Cambios Amén Primero Dios Lo Creó De Cierta Manera Ahora La Manera Que Tú Lo Ves Es Muy Distinto A Cómo Fue Creado Por Causa Del Diluvio Gloria A Dios Y Todo Esto Cambió Las Montañas Las Valles Los Mares Los Continentes Por Eso En Todas Las Montañas Que Hay Para Los Científicos Hay Fósiles De Donde Del Mar Yo Dije Que No Iban Entrar En Diluvio Pero Yo Esa Es Una Prueba Muy Buena Gloria Dios Están En Las Montañas Fósiles De Criaturas Del Mar Gloria Dios Y Ahí Vamos A Parar La Creación Y El Diluvio Pedro Está Hablando A La Iglesia Para Firmar Su Fe Igual Que Dios Hizo Con Job Dios Está En Control Amén Dios Lo Creó Y Dios Lo Juzgó Él Mandó El Diluvio Y Ahora Lo Que Ustedes Ven Ahora Que Ustedes Dicen No Ha Cambiado Fue Cambiado Grandemente Por La Obra De Dios Igual Que La Creación Él Hizo Por La Palabra De Su Poder Donde Estamos Ahorita Está Mantenido Y Conservado Y Guardado Por La Palabra De Dios Amén Hasta El Próximo Juicio Hasta Que Dios Decida Intervenir Otra Vez Como Van A Decir Que Dios No Está En Control Como Pueden Decir Que Nada Ha Cambiado Cuando Si Ha Cambiado Mucho Dios Guardados Para El Fuego En El Día Del Juicio Y De La Perdición De Los Hombres Impíos Lo Que Ustedes Ven Ahora Lo Que Existe Ahora Igualmente Está Guardado Por El Poder De Dios Dice Más Amados Hermanos No Ignoréis Esto Que Para Con El Señor Un Día Es Como Mil Años Y Mil Años Como Un Día Que Estaba Diciendo Pedro Eva Dijo A Serpiente Que Dios Le Había Dicho A Ella Y Su Esposa Que En El Día Que Comieron Del Fruto Prohibido Morirían Eso Era el Juicio Que Fue Pronunciado En El Día Que Desobedecen El Día Que Comen Amén Morirán Se Fue El Juicio Dice Porque El Día Que De El Comiere Ciertamente Morirá Sin Embargo Adán Después De Comer Del Fruto Llegó A Vivir Casi Mil Años Amén Ellos Gozaron De Según El Clima Porque Los Hombres Fueron Recién Hechos Amén No Habían Sufrido Tantos Efectos Del Milenios Y Milenios Del Pecado Y De La Enfermedad Entonces Vivían Mucho Tiempo Los Primeros Amén También Hay otras Razones Teológicas Para Eso Pero Es Suficiente Saber Que Adán Vivió Casi Mil Años Debido A Eso Los Judíos Comenzaron A Interpretar Entonces El Juicio De Dios Entre La Declaración O El Aviso La Advertencia Y El Día De Juicio Comenzaron A Interpretar Eso De Esta Forma O Esta Perspectiva Que Adán Si Murió Dentro Del Día Que Cometió El Pecado No Más Duró Mil Años Hasta Llegar El Día De Juicio De La Muerte Pedro Usa Este Marco De Tiempo Desproporcionado Para Expresar Que La Paciencia Y La Misericordia De Dios La Paciencia Y La Misericordia De Dios Y Él Dice Entonces Agrega Por Eso Un Día Para Dios Puede Ser Mil Años Y Mil Años Como Un Solo Día Él Estaba Diciendo Oh Hermanos No Ignoren Que Dios Es Paciente Dios Está Dando Tiempo Dios Él Está Esperando En Esa Cita Divina Recibir Aquel Que Sufrirá Juicio A Venir A Él En Su Presencia Y Sentir Misericordia Y Perdón Y Restauración Dios Siempre Está En Una Postura De Espera Esperar Que Lleguemos A Cumplir Esa Cita Con Él El Ejemplo Del Diluvio Sirve Para Animar A La Iglesia Ser Paciente Y Fiel Y Entender Que Dios Espera Amén Mucho Tiempo Cuando Dios Decide Cumplir Sus Promesas El Tiempo Ocurrido Entre La Promesa Y El Cumplimiento Puede Ser Mil Años Ya Vamos Dos Mil Años Desde Que Jesús Murió Y Fue Enterrado Y Resucitó Amén Y Comenzó La Iglesia Hermosa Poderosa Y Todavía La Iglesia Sigue Hoy En Día Tan fuerte Tan Poderosa Cumpliendo Su Misión Dos Mil Años Después Y Algunos Que Todavía Burlan Y Dicen Donde Está La Promesa De Su Venida Gloria al Señor Porque Ha Tardado Dios Dos Años Y Ahí Está Vigente Todavía La Respuesta De Pedro Para Dios Un Día Es Como Mil Años Y Mil Años Es Como Un Día Él Es El Mismo Dios Quien Vino Para Salvar Y Restaurarnos Y Ahora Mismo Él Sigue Esperando La Salvación De Todos Dios No Ha Cambiado Dios No Ha Cambiado Dios Puede Juzgar La Maldad Y Salvar A Los Justos En Un Solo Día En Un De Repente Este Mundo Corrupto Y Enfermo Del Pecado Que Ha Gozado De Dos Mil Años De La Paciencia Y La Misericordia De Dios Sin Embargo En Un De Repente En Un Solo Día En Un Momento Habrá Justicia Y Juicio De Parte De Dios El Día Llegará El Día Llegará Unido Con Eso Es El Conocimiento De Ellos Acerca De Los Días De Noé Amén Que Pasó En Los Días De Noé Dice La Palabra Los Que En Otro Tiempo Desobedecieron Cuando Una Vez El Apóstol Pedro Hablando A La Iglesia Ya Había Dicho Esto En La Primera Carta Dijo Una Vez Esperaba La Paciencia De Dios En Los Días De Noé Ahí Estaba Dios Esperando La Salvación De Todos No De Ocho Solamente Él Estaba Esperando La Salvación De Todos Los Moradores De La Tierra En Aquel Entonces Dice Los Días De Noé Esperaba La Paciencia De Dios Mientras Se Preparaba El Arca En El Cual Pocas Personas Es Decir Ocho Fueron Salvadas Por Agua Que Hizo Noé Por Los Cien Años Cerrucho Martillo Clavos Amén Construyendo Preparando Todo Según Dios Le Mandaba Pero Que Hacía También Noé Que Hacía Él Por Cien Años Predicaba La Salvación De Dios Y Pedro Está Diciendo Tan Cierto Como Es La Advertencia Vendrá El Juicio Pero Tan Cierto Que Se Alarga También El Día De Juicio Ahí Está Entre Medio La Paciencia De Dios Amén No Podemos Hermanos Decir Que Él No Es Justo O Que Él Tarda Su Venida Él Es Un Dios Que Está En Aquel Entonces Igual Ahora Esperando Para Que Todos Sean Salvos Es Con Es Con Esa Urgencia Con Esa Esperanza Con Es Deseo Y Fe Que Nosotros Igual Que Noé Seguimos Predicando Entran 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 Sean Salvos Noé Ya Va Cinco Años Nada Pasado Pero Dios Me Dijo Que Viene El Día Del Diluvio Ah Mira Noé Ahí Está Predicando El Mismo Mensaje Y Ya Van Veinte Años Dios Me Dijo Que Viene Un Diluvio Que Prepare El Arca Entran 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 Y Sálvanse Todos Y A Sus Familias Entran Ya Va Cincuenta Años Noé No Importa Con Esa Misma Fe Esa Misma Confianza Él Seguía Construyendo El Arca De Salvación Y Seguía Confiando En No Solamente El Día De Juicio Pero Pero También La Salvación Ah No Dios Ha Tardado Dios No Va Hacer Algo Se Ha Extendido Esto Noé Si Pero Han Tenido Cincuenta Años Para Pensar Y Obedecer Lo Que Hizo El Apóstol Pedro Es Él Lo Volteó Amén En Vez De Mirar Que El Juicio Se Tardaba Y Se Extendía Y Por Eso Dios En Dios No Podían Confiar Él Dijo Miran Ustedes Han Tenido Muchos Años De Paciencia De Dios En Este Tiempo Apenas Había Pasado Unos Cincuenta Años Con Cincuenta Años Ya Estaban Hablando De Que Dios Tardaba Su Venida Burlaba Amén De Su Advertencia De Juicio De Ser Salvo Porque Dios Viene Estaban Mofando De Eso Y Pedro Dijo Ustedes Han Tenido Cincuenta Años Amén Mira Los Díaz De No Era Cien Años Mira El Juicio Que Cayó Sobre Adán Era Mil Años Pero Dios Juzgó Adán La Hermosa Creación Del Mundo Por Su Desobediencia Dios Juzgó La Tierra También Y Él Dijo Hoy En Día Todavía Han Tenido Miles De Años De Observar Los Efectos De Aquel Día De Juicio Mira la Sabiduría De Dios Por 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 Ellos Burlan Y Mofan De La Historia Más Importante Fundamental De La Palabra De Dios Que Es El Diluvio No Tengo Tiempo De Mover A Este Tema Nuevamente Pero Lee Hermanos Después Tendremos Un Seminario De Diluvio Porque Si Hay El Diluvio El Fundamento De Sus Conocimientos Y De Sus Hallazgos No Tienen Sentido Si El Diluvio Es Cierto Con El Diluvio Ya Eso Contesta Todo Lo Que Vemos Aquí En Esta Tierra Geológicamente Da La Respuesta Y Es Lo Que Estaba Diciendo Pedro Ustedes Han Vivido Tantos Años Aquí En Esta Tierra Y Ha Escuchado De Sus Antepasados Y Todo El Registro La Historia Del Hombre Y Su Relación Con Dios Es Evidente Por La Condición De La Tierra Actual Esa Lluvia Esos Trenos Esos Relámpagos Esas Montañas Los Continentes Y Mares Él Dijo Es Prueba Que Dios Juzga En El Momento Que Él Desea Y Este Mundo Presente Está Guardado Y Conservado Por La Palabra De Su Poder Y Dios Él Sigue Diciendo Aquí Amargura Grande Me Sobrevino El Profeta En La Paz Más A Ti A Grado Librar Mi Vida Del Ollo De Corrupción Porque Echaste Tras Tus Espaldas Todos Mis Pecados Hablando De La Misericordia Y La Paciencia De Dios Dice La Palabra Misericordioso Y Clemente Es Jehová Lento Para La Ira Grande Misericordia No Contenderá Para Siempre Ni Para Siempre Guardarán El Enojo No Hecho Con Nosotros Conforme A Nuestras Iniquidades Y Nos Ha Pagado Conforme A Nuestros Pecados Porque Como La Altura De Los Cielos Sobre La Tierra Engrandeció Su Misericordia Sobre Los Que Le Teman Cuanto Está Lejos Del Oriente Del Occidente Hizo Alejar De Nosotros Nuestra Rebelión Esa Él Es Misericordioso Pero También Es Muy Paciente Y Él Ha Puesto Una Cita Para Cada Persona Llegar Y Recibir De Su Perdón Y Dios Dijo El Profeta Miqueas Que Dios Como Tú Que Perdona La Maldad Y Olvida El Pecado Remanente De Su Heredad No Retuvo Para Siempre Su Enojo Porque Se Deleita En Misericordia Él Volverá A Tener Misericordia De Nosotros Sepultará Nuestras Iniquidades Y Echará En Lo Profundo Del Mar Todos Nuestros Pecados Se Deleita En Misericordia Nuestro Dios Este Principal Atributo De Dios Se Siente En El Momento De Perdón En El Momento De Estar En Su Presencia En El Asiento De Misericordia Donde Está Ofreciendo Ese Sacrificio Para Nuestros Pecados La Sangre De Jesucristo Y Uno Recibe Esa Revelación Y Siente Esa Esperanza En Ese Momento De Decir Dios Perdóname En Ese Momento En Su Misericordia Él Nos Perdona Y Nos Libera Por Dios Es Ese Momento Que Nosotros Predicamos Y Enseñamos Es Ese Momento Que Esperamos Para Los Demás Amén Y Tal Vez Piense Que Dios No Existe Que No Hay Evidencia Del Poder Y La Mano De Dios Cuando Podemos Explicarles Lo Que Están Viendo Ahorita Es Por La Mano Y El Poder De Dios Restauración Libertad La Ternura El calor De El calor Abrazo Divino Se siente en ese momento de misericordia Una revelación grande de la paciencia y la bondad de Dios cuando uno siente ese alivio de sus pecados Que motiva a Dios es compasión y comunión es un deseo de tener una relación restaurada Con nosotros porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro Gloria a Dios Ahí nos espera Dios misericordiosamente pacientemente el nos espera con esa cita divina Para restaurar y perdonar Cada segundo, cada minuto, cada día, cada año, mil años Nomás es un testimonio de la gran paciencia de Dios Nosotros si sabemos criticar y juzgar y vengar Eso si somos expertos Gloria a Dios Y a veces con este lente nosotros vemos a Dios Amén Pero Él espera pacientemente ese momento de comunión y perdón Dice Él, Él os dio vida a vosotros Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados En los cuales anduviste en otro tiempo Siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo En los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne Y los pensamientos Y éramos por naturaleza hijos de ira Lo mismo que los demás Ahí está pero Dios Pero Dios Pero Dios Que es rico en misericordia Por su gran amor Que nos amó Por su gran amor Con que nos amó Esperando pacientemente Mientras pasamos toda esa tribulación En un altar En un estudio bíblico En un culto En una escuela dominical Primero sentimos el perdón Y la presencia de Dios Donde siempre estaba esperando Para uno Para todos Gloria a Dios Dijo Dios a la iglesia Hablando en las cartas a la iglesia En el apocalipsis Pero tengo unas pocas cosas Contra ti Que toleras Que esa mujer Que se dice Profetiza Enseñe y seduzca A mis siervos A fornicar A comer Cosas sacrificadas A los ídolos Una mujer muy mala Causando muchos problemas Ahí En la iglesia primitiva Pero dice la palabra Y le he dado Tiempo Para que se arrepienta Pero no Quiere arrepentirse De su fornicación Le dio tiempo A una persona así Vemos el ejemplo De Nínive Que también es otro ejemplo Que la Biblia ofrece Tenemos que predicar Como Noé Como Pedro Como Pablo Predicar un mensaje De misericordia Y paciencia De Dios Levántate Dijo Dios Y ve a Nínive Aquella gran ciudad Y proclama en ella El mensaje Que yo te diré Tres días Caminando Tan extensa Capital Del reino De Asiria Nínive Uno de los Opresores Amén De Israel Y Jonás No quiso Porque eran Enemigos Crueles Crueles Pero él Obedeció Y fue Y caminó Un día Dos días Tres días Protestando Y predicando A la vez Por el Señor Hablando del juicio De Dios Que el juicio De Dios Venía Y dice la palabra Los hombres De Nínive Creyeron A Dios Y proclamaron Ayuno Y se vistieron De cilicio Desde el mayor Hasta el menor Y Dios Vio lo que hicieron Y que se convirtieron De su mal camino Y se arrepintió Del mal Que había dicho Que les haría Y no lo hizo Hermanos Que Dios Nos llena ahora Esta iglesia Cada miembro Con un deseo De predicar La paciencia Y la misericordia Y el perdón De Dios Día tras día Año tras año Esperando No el juicio De Dios Sino La salvación De Dios Para todos Gloria a Dios Es lo que Pedro También está animando A la iglesia A hacer De predicar Y esperar Porque ahora Es el momento De salvación Para todos Los discípulos Se equivocaron Se equivocaron En un momento Dado También Con los que Burlaron De Jesús O pusieron A su ministerio Que dijeron Dijeron Dios O Jesús Manda fuego Del cielo Y los Consuma Que respondió Jesús No No se equivocan No he venido Para juzgar He venido Para salvar Gloria a Dios Es el sentir De la iglesia Predica Un año 50 años 100 años 1000 años Porque Dios Espera Pacientemente La salvación De todos Y el juicio Si vendrá Ananías Y Zafira Una pareja Que quisieron Aparentar Dar todo Lo que tenían Siguiendo El ánimo El ejemplo De otros Que dejaron Amén Sus bienes Y propiedades Y posesiones Para El uso Del ministerio Y ellos Dice la palabra Vendieron Una propiedad Quedaron Con una parte Pero dijeron Ante el pueblo Que habían Dado todo Mintieron Pues Dice la palabra Que Ananías Cayó Muerto Porque dijo Pedro Has mentido A la iglesia Y a los hermanos A Dios Y a la iglesia Pero dice Pasó Y la palabra Es muy precisa Pasó Un espacio De tres horas Zafira Tenía tiempo Para recapacitar Tenía un tiempo Para pensar Y aun cuando Llegó Pedro dijo Los que llevaron A su esposo Muerto Esos mismos Jóvenes Te llevarán A ti Aun con eso No aprovechó Ese tiempo Pero Dios Le dio Tres horas Un último ejemplo Que vemos Del ministerio De Jesucristo Es cuando Jesús recibió A Judas En el huerto Donde estaba orando Dice la palabra Cuando estaban Comiendo Su cena De Pascua Jesús dijo Uno de ustedes Me van a traicionar Algunos preguntan ¿Por qué Dio Jesús La tesorería A Judas Si era ladrón? Jesús Sabía Pero le dio Casi tres años Para cambiar A Dios Todo el tiempo Que él pudo darle En la carne Le dio Tres años Él era tesorero Y era ladrón Y sustraía Siempre de la bolsa Fue a Dios Y él Exclama Soy yo Y Jesús dijo Tú lo has dicho Lo que has Lo que has de hacer Hágalo Pronto Y salió Y salió Judas Pero mira La paciencia Y la misericordia De Dios Y lo que ofrece La palabra Aquí En este En este caso Dice la palabra Entonces uno de los doce Que se llamaba Judas Iscariote Fue a los principales Sacerdotes Y les dijo ¿Qué me queréis dar? Yo los entregaré Y ellos Le asignaron Treinta piezas De plata Desde entonces Buscaba oportunidad Para entregarle Cuando llega Ahí donde estaba Jesús Y los otros discípulos ¿Cómo lo recibe Jesús? Entonces respondiendo Judas El que le entregaba Dijo Soy yo maestro Le dijo Tú lo has dicho Ahí estaba Esa primera oportunidad Y la segunda Aquí cuando llega ¿Qué le responde Jesús? Cuando llega Judas Dice Amigo ¿A qué vienes? Amigo Nosotros juzgamos Juzgamos venganza Pero Jesús espera Pacientemente Para este ladrón Arrepentirse Y ahora Traicionador Amigo ¿A qué vienes? Era su momento Para Recapacitar Su primera oportunidad Después de haber Amén Salido A entregar A Jesús Dice Mientras todavía Hablaba Vino Judas Uno de los doce Con él Y con él Mucha gente Con espadas Y palos De parte De los principales Sacerdotes De los ancianos Del pueblo El que le entregaba Le había dado Señal Diciendo Al que besare Ese es Prendedle Enseguida Se acercó A Jesús Y dijo Salve maestro Y le besó Y Jesús Le dijo Amigo ¿A qué vienes? Vemos la tercera Oportunidad Entonces Judas El que le había Entregado Viendo que era Condenado Devolvió Arrepentido Las treinta Piezas De plata A los principales Sacerdotes Y a los ancianos Diciendo Yo he pecado Entregando sangre Inocente Mas ellos Dijeron ¿Qué nos importa A nosotros Allá tú? Y fue Arrojó Las piezas De plata Y se fue Y se ahorcó Y adiós Pero la historia No termina Allí bíblicamente Para Judas Terminó Pero Jesús Ya le había Dado tres Oportunidades Y tenía Una cuarta Oportunidad Para él Amén Dice la palabra Que Pedro También Tres veces Negó A Jesús No sé De qué hablan No anduve Con él Se equivocan Pero después Se acordó De las palabras De Jesús Y se arrepintió Y fue usado Por Dios Para establecer Esta iglesia Una cuarta Oportunidad Vemos Donde Le esperaba A Judas Jesús Le esperaba En el asiento De misericordia Porque esa cruz En Calvario Representa Y cumple Lo profetizado En el tabernáculo En el desierto Donde estaba El arca Y el asiento Propiciatorio De misericordia Ahora está La cruz Bañada En la sangre De Jesucristo Ahí le esperaba Jesucristo Si Judas Hubiera llegado Al asiento De misericordia Si él hubiera Cumplido Su cita Con Dios Él se hubiera Salvado Pero no llegó No llegó La cruz Vamos a ponernos A pies Hermanos Cuál es La primera cosa Que Jesús Dice De la cruz De ciertas cosas Que proclama La primera Que proclama Desde el asiento De misericordia Colgado Entre el cielo Y la tierra Jesús dice A todos Los que estaban Ahí Los que le habían Pegado Los que le habían Traicionado Padre Perdónanos El asiento De misericordia Él proclamó Perdón Primera obra De la cruz Perdónanos Porque no saben Porque no saben Lo que hacen Pero Judas No llegó No llegó A la cita Si hubiera Si hubiera llegado Aún con la carga De la traición De ser ladrón Le había entregado Le había entregado Le había entregado A Jesús Aún después De una Y dos Y tres Y oportunidades Pero todavía Jesús Lo esperaba Hasta su Hasta su último Es respiro Y aún después La sangre Seguía eficaz Para Judas Pero no llegó A la cita Con Dios Hermanos Hermanos No burlen De la paciencia De Dios No duden Del juicio De Dios Y predica Por favor La salvación Plena De Dios Mientras Se extiende La paciencia De Dios Es el mensaje Para nosotros Hoy Si tú necesitas Perdón Llega Dios te espera Para perdonarte Para restaurarte Si dudas Del juicio De Dios No dudes Más Ese día Vendrá Si piensas Que la salvación No es eficaz No lo dudes Más Cuando tú Predicas Con esa esperanza Con esa confianza Se salvarán De Dios Predica Hermanos Testifican Hermanos Ahora tenemos Un tiempo Que Dios Nos ha dado Para predicar Su salvación Mientras Se preparaba El arca Esperaba La paciencia De Dios Nosotros Estamos edificando La iglesia El Señor Jesucristo Predica La salvación De Dios Ellos Tienen Una cita En el asiento De misericordia Ellos Tienen Una cita A un lugar Para ellos Al pie De la cruz Donde ellos Pueden sentir La sangre Y el perdón Y la misericordia De Dios Porque Él Porque Él Los espera Es una cita Que Dios Tiene Con todos Y es nuestro Trabajo Y nuestra Responsibilidad Predicar Con fe Con paciencia Con esperanza Con esperanza Gloria a Dios Gracias Te damos Poderoso Dios Despierta Iglesia Hoy Despertemos Iglesia Despertemos Y prediquemos Con ese Compromiso Con esa Esperanza Con esa Fe Y con la Misma paciencia Y compasión De Dios Entran Entran Sálvanse Mientras puedan Dios te espera Clemente Misericordioso Paciente Te espera Para perdonarte Para salvarte Para sanarte Para restaurarte Por eso Dios Nos ha llamado A edificar A la iglesia Del Señor Jesucristo A construir Un arca De salvación Predicando La paciencia De Dios Y la salvación De Dios Gracias Poderoso Señor Por eso Adórale Alábale Sométense A la palabra De Dios Obedece A la palabra De Dios Y les da El cielo Vengan Y cantar Rarararar Y chandarriá Amén Más